Muchos no luteranos se preguntan por qué sus amigos o familiares luteranos llevan cenizas en la frente al comienzo de la cuaresma. ¿Se están luciendo? ¿Están tratando de sobresalir? ¿Es algún extraño ritual secreto de la iglesia? ¿Qué significa? ¿Debería conseguirla también? En este video, yo hablé sobre el origen, el significado y la práctica de la imposición de las cenizas. En el video de hoy, responderé por qué los luteranos reciben cenizas en miércoles de ceniza. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Hay tres razones por las que los luteranos van a la iglesia para recibir las cenizas el miércoles de ceniza. Primero, las cenizas les recuerdan su pecaminosidad. En segundo lugar, las cenizas recuerdan su mortalidad. Tercero, las cenizas recuerdan que han sido redimidos. Desempaquemos esto un poco más. Desde la antigüedad, el pueblo de Dios ha usado las cenizas como señal de humilde arrepentimiento. Por ejemplo, Jonás capítulo 3, versículos 5 al 9. Job capítulo 42, versículo 6. Daniel capítulo 9, versículo 3. Mateo capítulo 11, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 13. Esta tradición fue continuada por la iglesia primitiva. Y sigue siendo una tradición importante en la actualidad. Cuando uno se acerca voluntariamente a un pastor y recibe cenizas en su frente, está admitiendo que es un pecador que necesita desesperadamente la salvación. Están admitiendo que han pecado no solo contra su prójimo, sino contra Dios mismo. Las cenizas demuestran que sin Dios, todas las personas están espiritualmente muertas. Las cenizas le recuerdan al usuario su necesidad de arrepentirse y confesarse para volver a Dios. Las cenizas demuestran nuestra súplica para que el Señor nos purifique. Las cenizas sirven como una señal tangible y visible de nuestro fracaso en amar a Dios tanto como Él nos ama. La imposición de las cenizas del miércoles de cenizas también les recuerda a las personas su mortalidad, que es el resultado directo de la condenación de Dios por nuestro pecado. Dios le dijo a Adán, Las cenizas sirven como un recordatorio solemne de que el precio del pecado es la muerte, según Romanos capítulo 3, versículo 23. El hombre no puede escapar de la muerte. A menudo, las personas hoy en día se sienten como si fueran invencibles. Es fácil sentir que estamos en la cima del mundo, capaces de hacer cualquier cosa que deseemos. Nos mantenemos ocupados, haciendo cosas buenas, pero no reconocemos que, en realidad, somos hombres y mujeres muertos vivos esperando nuestro día. Muchas personas no les gustan pensar en la muerte. Nuestra cultura aparentemente ha esterilizado la muerte. Hacemos todo lo posible para evitar la muerte. La muerte es incómoda y es por eso que las cenizas son tan importantes. Son el recordatorio físico de que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y que un día todos ellos volverán al polvo de donde fueron creados. Cenizas a las cenizas y polvo al polvo. Las cenizas nos obligan a recordar que somos meramente mortales y que solo Dios es soberano y reina por toda la eternidad. Las cenizas también nos cuentan la buena noticia del Evangelio. Las cenizas no solo se untan al azar o por casualidad en la frente de las personas. Las cenizas se dan en forma de una cruz. Al recibir las cenizas, recordamos que nuestro Señor Jesús asumió la plenitud de nuestra humanidad. Él, que era sin pecado, se convirtió en nuestro pecado. Según 2 Corintios 5, versículo 21. Jesús, el Cristo fue crucificado en una cruz. Él fue crucificado por ti y por mí. Entonces, Jesús conquistó la muerte misma a través de su resurrección. Él resucitó por todos nosotros. Al hacerlo, tomó las cenizas de nuestro pasado y creó en nosotros una nueva vida, permitiéndonos vivir para siempre en la santa presencia de Dios. Él ha redimido a sus hijos, haciéndonos limpios de nuevo. Por la cruz de Cristo, el poder de la muerte ha sido destruido. A través de la cruz hay vida. Las cenizas, en forma de cruz, sobre nuestras frentes, proclaman la buena noticia de que el pecado y la muerte han sido vencidos a través de la cruz de Cristo. En muchos servicios luteranos del miércoles de ceniza, la cena del Señor sigue inmediatamente a la imposición de las cenizas. Nosotros, que una vez estuvimos muertos en nuestros pecados, nosotros que merecemos morir, venimos a la mesa del Señor, literalmente llevando la cruz de Cristo. Aquí, en la mesa del Señor, aquellos que se han humillado ante el Señor, que han admitido su pecado, que saben que merecen la muerte, reciben la nueva vida que solo se encuentra a través del cuerpo y la sangre de nuestro amoroso Señor Jesús. En la mesa del Señor, los marcados con la cruz de Cristo son levantados, fortalecidos por la misericordia, el amor y la gracia de Dios y enviados al mundo para proclamar las buenas nuevas. Este año, los animo a todos a buscar una iglesia luterana en su país, en su ciudad, en su barrio, para que usted también pueda unirse a esta ocasión especial en la que humildemente nos presentamos ante el Señor, nos arrepentimos de nuestros caminos pecaminosos y recibimos el regalo gratuito de nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, las cenizas que reciben los luteranos se hacen tradicionalmente con las ramas de palma utilizadas el domingo de ramos del año anterior, un día en que las personas se regocijaron y alabaron a Jesús sólo unos días antes de volverse contra Él y gritar, Crucifícalo. Mateo, capítulo 27, versículo 22. Marcos, capítulo 15, versículo 13. Lucas, capítulo 23, versículo 21. Juan, capítulo 19, versículo 6. Esto sirve como un poderoso recordatorio de que las personas son pecaminosas, que la muerte es real, pero el día de la resurrección, la Páscoa, se acerca. Ven, todos son bienvenidos. Todos están en necesidad de salvación. Deja que el Señor use las cenizas de tu pasado para crear en ti un corazón limpio y una vida nueva en Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!